¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en esta ocasión les enseñaré cómo actualizar el Samsung Galaxy J7 modelo 2015, ya sea J700M, J700F, J700H o cualquier J700 a Android 9 Pie. Lo haremos por medio de una ROM que es desarrollada por Darío TR. Todos los créditos van para vos amigo, muchas gracias por dejarme hacer el review de la ROM en mi canal. Es por medio de la Ines y la verdad gente que está funcionando muy pero muy bien, me sorprendió de bien que está funcionando. Acá vamos a ver, por ejemplo, tenemos el Home, acá tenemos el cajón de aplicaciones, es muy fluida, la probé por juegos, solamente probé el Free Fire, está funcionando muy bien, no toma temperatura el teléfono, si a ustedes les toman temperatura, reinicien la ROM, vuelvan a instalarla y prueben de nuevamente. Está funcionando todo, absolutamente todo, solamente la rotación de la pantalla no está funcionando, así que eso es, lo verán en la próxima versión. En este caso se actualizó ayer la ROM 19 de febrero, hoy estoy grabando el 20 y bueno, es muy simple la instalación, vamos a ver más o menos de qué trata la ROM, contamos con la aplicación de mis archivos, tenemos acá mis archivos funcionando bien, la calculadora también, el estilo Lineage, como pueden ver está funcionando perfectamente. Vamos a ir al calendario, vamos a ir hacia atrás, vamos a poner acá, vamos a poner el mes, está funcionando bien, como pueden ver, una fluidez impresionante que logró Darío. Acá tenemos la cámara, vamos a ver, le vamos a dar a rechazar, ahí está, vamos a sacar una foto, sale muy rápido, como pueden ver acá, me abre automáticamente la foto y sale con todos, como lo puedo decir, sus detalles, como ven acá están las rajaduras de la silla que está atrás, vamos a ir hacia atrás, vamos a ver acá que tenemos en opciones, vamos a poner el flash, vamos a activarlo y vamos a ver si funciona el flash, si está funcionando, como pueden ver, vamos a sacar una foto con flash. Ahí está, ahí sacamos la foto, vamos a ver, como pueden ver, está el flash encendido, está funcionando bien y miren la calidad gente, es impresionante, esta es mi mano, muy buena la calidad, miren, eso se mejoró un montón lo que es la cámara, muchas gracias Darío, está muy buena y vamos a ver el flash frontal, si funciona que no lo probé, la verdad, está, acá estoy grabando, vamos a poner flash activado, vamos a ver, no, el flash, bueno, es que no sé si es problema de mi teléfono o del dispositivo, de la ROM en sí, porque ustedes sabían que mi teléfono no le funcionaba, o sea, se prendía solo la lucecita del flash, en este caso, no le podría decir, ve, yo tengo roto lo que es el flash, así que ustedes me dicen abajo en la caja de los comentarios si sirve o no para decirle a Darío, en este caso tenemos el centro de mensaje, tenemos las configuraciones que ya la iremos viendo más adelante, está muy bien, tenemos los contactos, no agregué la cuenta por ahora, tenemos la aplicación de correo del Ineis, tenemos lo que es la galería funcionando muy bien, vamos a ver acá, son las fotos que me saqué recién, estos son algunos videos, pero está funcionando muy bien, vamos a ver, a ver en galería, vamos a ver en videos, vamos a entrar a ver si reproduce bien los videos, si, está reproduciendo muy bien los videos, como pueden ver, vamos a ir acá, atrasamos, adelantamos, esta es una broma que hice hace unos días en mi otro canal, está muy rápida, es impresionante de rápida que está la ROM, gente, vamos a ver acá el sonido, está funcionando bien, acá tenemos los controles de volumen, funcionando a la perfección, vamos hacia atrás, no le pongo el sonido por el copyright, pero el reproductor de música está funcionando muy, pero muy bien, acá lo tenemos en la barra de notificaciones, lo vamos a cerrar, tenemos la grabadora de voz también funcionando bien, la grabadora de pantalla y la grabadora de voz, la grabadora de voz en la misma aplicación, en este caso tenemos el navegador que está funcionando, pero perfecto, voy a poner YouTube, vamos a ver, vamos a abrir YouTube, vamos a poner Jorge, Valverdi, vamos a buscar, y está funcionando muy bien lo que es el navegador también, como ven, le pondré un poquito de volumen para que ustedes vean, ahí está, está funcionando muy pero muy bien el navegador, contamos con la aplicación del reloj, también funcionando bien, lo que es temporalizador, cronómetro y alarma, acá funcionando perfecto, todo al estilo último del Inex con Android 9, y tenemos el dialer acá que está funcionando bien, acá tenemos para llamar, todo eso estuve haciendo llamadas, está funcionando bien la ROM en eso, y acá tenemos el dialer, funcionando muy pero muy bien, la ROM viene sin la Play Store, ustedes van a instalar un zip que se llama GApps, que les dejaré también abajo en la descripción para que se vayan y lo descarguen, funciona muy bien el GApps, vamos a entrar acá, y tenemos la Google Play Store funcionando, en este caso no accedí con mi cuenta, porque voy a hacer otra instalación de otra ROM, y no quería perder el tiempo, pero está funcionando muy bien, como ven acá me pide la cuenta, y bueno, después en la barra de notificaciones tenemos al estilo de Android 9, funcionando muy bien, acá podemos editar, podemos poner lo que nosotros queramos, en este caso si queremos mover el toggle de Hotbox, vamos a mover hacia arriba, y lo va a poner muy bien, tenemos también el Live Display, pantalla ambiente, cafeína, notificaciones, ahorro de datos, ubicación, acá tenemos no interrumpir, linterna, rotación automática, que no funciona, ahorro de batería, invertir colores, datos móviles, que no tengo la tarjeta SIM, Hotbox, modo avión, y transmitir a pantalla, están funcionando todos los togglets, menos lo que es la rotación automática, si tocamos acá, por ejemplo, vamos a ajustes, y en ajustes tenemos, vamos a ver, tengo muchas ventanas abiertas, vamos a ver acá, vamos a cerrar, como les decía, vamos a ir a ajustes, en ajustes vamos a ir acerca del dispositivo, vamos a ir a información de Android, como ven, Android 9, como ven, Linear OX, fue lanzada el 19 del 2 de 2019, la versión de Android es Android 9, Pi, como pueden ver, Android Pi, 100% original, vamos hacia atrás, tenemos el parche de seguridad, que es el 5 de febrero, el nivel de parche del proveedor, es el 1 de abril del 2018, el más actualizado para J7 2015, la fecha de compilación fue ayer, 19 del febrero del 2019, y bueno, acá tenemos la versión del núcleo, que viene a ser el kernel, y acá tenemos el número de compilación, que es creada por Darío TR, vamos a ir hacia acá, vamos a ir, qué más les puedo mostrar, vamos a ir en lo que son, en el apartado de ajustes, vamos a ir a hacer que el dispositivo, tenemos información de emergencia, número de teléfono, información legal, modelo y hardware, J700M, mi dispositivo, ahí está el email, dirección de IP, dirección de Mac, dirección de Bluetooth, número de compilación, acá somos desarrolladores, acá tenemos para cambiar, todo lo que sea personalizar nuestro sistema, idiomas y entradas, tenemos los botones, para modificar los botones, perfiles del sistema, barra de estado, y avanzado tenemos para agregarle, gestos al dispositivo, la fecha y hora, copia de seguridad, opción de reestablecimiento, varios usuarios, opciones de programadores, que es lo que activamos recién, para mejorar la RAM, y todo eso, que ya iremos viendo, con el tiempo, y tenemos el actualizador, acá está, vamos a ver acá, vamos a ir acá, y nos van a decir, cuando se actualizan, las versiones, de Android Lineage, ustedes suscríbanse al canal, activen la campanita, porque estoy en contacto con Darío, que apenas, lance una actualización, me va a mandar antes, para subirla al canal, en este caso, necesitan solo, un archivo, que es la ROM, Lineage 16, acá, necesitan el TWRP, que también les dejaré, en la descripción, y necesitan las Open Apps, para que instalen, lo que es, la aplicación de Magix, después de ahí, si ustedes quieren, ponerle Magix, y rotear la ROM, ya les explicaré, más adelante, solamente tienen que, flashar, la última versión, de Magix, bueno, una vez que, que tenemos instalado, el TWRP, vamos a apagar, nuestro dispositivo, lo vamos a, que se apague bien, eso es lo que yo, le decía del flash, que yo, ya lo saco, saco la batería, todo, y está prendido el flash, por eso, quizás, no me funciona, una vez instalado, lo que es, el TWRP, última versión, que le dejaré abajo, presiona volumen arriba, la tecla home, y el botón de encendido, los tres, al mismo tiempo, para encender, el dispositivo, en modo recovery, ahí está, ahí está encendiendo, el dispositivo, en modo recovery, no importa la ROM, que estén ustedes, yo en este caso, tenía la ROM stock, de Android 6, y bueno, para la correcta instalación, solamente tienen que hacer, es, presionar acá, donde dice, advance wipe, y presiona, donde dice, Dalvin, caché, data, y system, ahora, vamos hacia la derecha, eso lo que hace, es un borrado, del anterior sistema, borra absolutamente todo, ahora vamos, a home, vamos a install, y vamos a buscar, la ROM, presionamos acá, donde dice, linea 16, entramos, y vamos, hacia la derecha, y ahora esperamos, que finalice, el proceso, de instalación, vamos a ver, esperar ahí, como ven, tiene que cargar, la barrita, ahí está terminando, el proceso de instalación, como pueden ver, ya va a llegar al final, ahí está, dice, successful, arriba, lo que vamos a hacer ahora, es presionar la tecla, home, y vamos a ir, a instalar, las Google Apps, vamos a install, y acá están, yo en este caso, elegí las Pico, tienen que ustedes, en el link, les dejaré abajo, en la página, tienen que presionar, ARM 9.0, y Pico, como ven, ARM 9.0, y Pico, y de ahí, le dan al botoncito rojo, para descargar, si yo las tengo, les dejaré, el link directo, o si no, les dejaré el link, de la página, si no la tengo, presionamos en ella, y vamos hacia la derecha, es muy fácil la instalación, muy rápida, ya que son, un archivo, libienito, como ven, esta se actualizó, hoy, el 20 del 2 del 2020, es muy, 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 como le puedo decir, la instalación, muy rápida, así que, bueno gente, le pido a todos, que se suscriban al canal, apoyen con un poderoso like, dejen un comentario, para Diego TR, así siga, actualizando, esta ROM, y tengamos, 100% estable, Lineage, y Android 9, en nuestro, Samsung J7, modelo, 2016, porque la verdad, que yo ya creía, muerto el desarrollo, pero él, este, bueno, actualizó, digamos, el POS, la versión que hizo, primeramente, tenía mucho bug, y ahora, le actualizó, absolutamente, todos los bugs, solamente, que no funciona el volte, que a muchos, no le interesa, y las llamadas, Wi-Fi, tampoco funciona, pero de ahí, en todo, funciona, perfectamente, la ROM, ahora, lo que vamos a hacer, nosotros, es presionar, en Rebox System, y presionamos, acá, en Donut Install, y lo que va a hacer, ahora, el dispositivo, es reiniciarse, e iniciar, lo que es, el modo Lineage, o sea, van a tener, la ROM, 100% funcional, sin ninguna, clase de bug, así que, bueno gente, solamente, resta esperar, que inicie el dispositivo, hagan su configuración, pongan su cuenta de Google, pongan su cuenta, de Samsung, o de Lineage, lo que ustedes quieran, en este caso, ese es el logo de Lineage, cuando esté ese logo, solamente tienen que esperar, alrededor de 15, a 10 minutos, es muy rápida la instalación, muy rápido el inicio, y solamente, tienen que tener eso, abajo, les dejaré, los links, para que ustedes vayan, y descarguen, abajo, al último de la página, nos vemos mañana, muchísimas gracias, Darío TR, por dejarme, hacer el review del ROM, todos los créditos, son para vos amigo, nos vemos mañana, en un próximo video, muchas gracias por todo, chao.